Fundación para la Educación, Ricardo Ernesto Maduro, Andreu Ferema y esta emisora presenta La Hora del Cuento con Billy Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Confucio Confucio dijo, todo tiene belleza pero no todos la ven Confucio nació en China, en una época en la que los salvajes señores de la guerra peleaban por el país Y forzaban a algunos hombres a participar en batallas, a otros a trabajar para ellos y al resto a pagar impuestos Cuando Confucio era adolescente cuidaba granjas enclavadas en las montañas Pasaba el tiempo pensando y divagando Luego se hizo adulto y dejó su hogar para viajar por China y dar a conocer su filosofía A donde quiera que vayas ven con todo tu corazón Dijo Confucio les enseñó a los líderes que debían guiar con el ejemplo de lo bueno y lo correcto En lugar de ir en busca del poder o el dinero Dijo que quienes asumían el poder tenían la responsabilidad de cuidar a la gente Los señores de la guerra estaban en su contra Pero la gente sentía que por fin había encontrado a alguien que hablara en su nombre Lo que no quieras para ti no lo hagas a los otros Dijo Confucio volvió a su tierra, abrió una escuela y con el apego a sus creencias les enseñó a los jóvenes no solo ética y filosofía También arquería, caligrafía y el arte de montar un carro tirado por caballos Su plan era entrenarlos para que consiguieran empleo en el gobierno e hicieran de China un mejor país Confucio dijo Elige un empleo que ames y no tendrás que trabajar en toda tu vida A pesar de las amenazas de los agresivos y violentos señores de la guerra Confucio nunca dejó de hablar de lo que creía Sus enseñanzas son tan poderosas y sabias Que la gente en la actualidad todavía recurre a ellas cuando necesita guía y claridad Las puedes encontrar en todos lados Desde los salones de clases en Inglaterra hasta los templos en Japón Y ahora viene la sección de preguntas Vamos a ver si escuchaste ¿Qué enseñó Confucio a los líderes? ¿Qué significa para ti a donde quiera que vayas ve con todo tu corazón? ¿Qué enseñaba Confucio a los jóvenes en su escuela? De él es bueno, pero que leas con tus hijos es mucho mejor Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir